Atención, avisa a tus amigos, a familiares, a perros, a gatos, a todo el mundo que conozcas porque vuelve atento la Gamergy, ya tiene fecha y lugar vamos a estar en diciembre en Madrid, yo el profesor voy a estar con todos vosotros ahí en diciembre pero es que hoy vengo a presentaros el Road to Gamergy Online el funcionamiento es muy sencillo, el Road to Gamergy Online constará de 4 paradas 4 eventos con 4 anfitriones de honor que van a estar presentando cada uno de estos 4 eventos va a tener 2 partes cada evento, 2 días, en el primero va a ser de forma completamente open eso quiere decir que todo el mundo, tú, vas a poder participar los mejores del primer día pasarán directamente al segundo día donde ahí sí, los mejores de la segunda tanda ganarán puntos, puntos valiosísimos que se irán acumulando para llegar a la gran final no sea que estás esperando, participa ya y demuestra que eres el mejor jugador de Fortnite de España en estas 4 paradas del Road to Gamergy Online y recuerda que te estaré esperando de forma presencial en diciembre del 17 al 19 en el evento LAN de Gamergy así que prepárate, entrena bien duro y participa ya en estas 4 paradas del Road to Gamergy Online ¡Nos vemos! ¡Let's go!